El pacto fiscal, el ingeniero Sosa, pone la nota, hablemos sobre el pacto fiscal, don Vladimir Peña, dale. Queremos informarles sobre la acción de cumplimiento que presentamos el día lunes en la ciudad de La Paz, en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una acción de cumplimiento que ha presentado nuestro gobernador, el gobernador Rubén Costas, contra el gobierno del presidente Morales, ante la negativa de cumplir la ley para de una vez por todas empezar la discusión y el tratamiento de un pacto fiscal. Esta acción de cumplimiento ha sido presentada después de agotar todas las vías administrativas, después de enviarle carta al presidente del Estado. Lastimosamente no hemos recibido respuesta del presidente Evo Morales sobre un tema tan importante como el pacto fiscal y solo hemos recibido excusas y pretextos de sus ministros del gobierno nacional. Por eso, el gobernador Rubén Costas se vio obligado a acudir ante la justicia constitucional para que sea esta la que obligue al gobierno nacional el tratamiento del pacto fiscal. Es por ello que el día de ayer ha sido sorteada la causa en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hacia la Sala Civil Primera. Será el Tribunal de la Sala Civil Primera de la Ciudad de La Paz la que conocerá la acción de cumplimiento. Y esperemos que en las próximas 48 horas, como dice la Constitución y las leyes de procedimientos constitucionales, se pueda establecer una audiencia para llevar a cabo la acción de cumplimiento. Y ojalá se pueda resolver para que de una vez por todas, todos los bolivianos empecemos a debatir el pacto fiscal. Quiero decirles que una de las pruebas del gobierno departamental de Santa Cruz para presentar esta acción de cumplimiento es la resolución administrativa del Instituto Nacional de Estadísticas 078-2013, en la cual ese discurso y ese argumento nosotros ya lo conocemos. Yo lamento tener que ser ave de mal agüero y decir aquí lo mismo que dije cuando el Tribunal Constitucional decidió dejar sin efecto la ley de suspensión de actividades y dije clarito, señores, van por la reelección de Evo Morales. En La Paz no va a pasar nada, lo pueden subir a Sucre, pueden hacer lo que les dé la gana. El sistema judicial boliviano está cooptado, cooptado por el poder político. Le dan su lado, ¿sabes qué? Hacete el que va a trabajar aquí que acá los vamos a atajar. Ahora, personalmente no creo que, no está mal, no está mal que se intente, que se pelee, que se busque, pero no sé, debiera haber otra manera, debiera haber otra manera de mover a que el gobierno trabaje. Antes de que vamos a Papico Castedo, ponelo a Edwin Muñoz, escuchen estas barbaridades. La verdad es que a mí en lo personal me dan ganas de llorar, escuchar a algunos representantes departamentales, sobre todo del MAS, porque si ellos no quisieran respetarse ellos, es problema de ellos. La verdad es que yo no me muero de amor por ninguno de ellos, pero nos están irrespetando a nosotros con cada cosa. Escuchen. El gobernador, desde que ha sido prefecto, hasta en la actualidad, está siendo mal asesorado. Se ve en sus asesores muy jóvenes. Debería buscarse con mayor experiencia. No desvalorizamos el trabajo de la juventud que está ejerciendo en este momento la abogacía. Presentar una demanda a nuestro gobierno por el pacto fiscal nos parece como un insulto a la intelectualidad de los abogados, de los profesionales y sobre todo un insulto al pueblo de Curseña. El gobernador sabe de que en una parte de la norma institucional básica, como es el estatuto autonómico, debe estar el tema del estatuto autonómico. Y referido al tema de la administración financiera. Que ahora esté planteando una demanda a nuestro gobierno porque no se da el pacto fiscal, lamentablemente falta mucha doctrina, interpretación de la ley. En cuanto a la doctrina, señor gobernador Rubén Costa, en este momento no hay ruptura. El pacto se da cuando hay una ruptura entre los niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. No existe ruptura o no le llegan los recursos del TGN, de los hidrocarburos al tesoro departamental. Le está llegando, no hay ruptura. Entonces, ¿de qué pacto fiscal está hablando el gobernador? En segundo lugar, más bien cualquier ciudadano, ciudadana de este departamento le va a iniciar a usted un proceso por incumplimiento de deberes que hasta ahora sus asambleístas verdes que reciben instrucciones de usted han tenido la capacidad política de adecuar el estatuto. Es más, sobre sus espaldas también pesa y también de la nuestra, pero como hay mayor responsabilidad la bancada de usted, gobernador, cargar esta responsabilidad de la externa. Reflexione, retire esa demanda porque lo que debe hacer usted es sentarlo a sus bancadas, a sus 12, a sus aliados para llevar adelante este proceso que está pendiente, el tema de la externa y sobre todo el estatuto autonómico que debe ser adecuado tal como señala la constitución y ahí debemos debatir el tema de la redistribución, de la nueva redistribución de los recursos a través del resultado final que tengamos del censo oficial. Mierda, yo quisiera conocer, yo quisiera conocer cuál es el tratado de derecho a hablar huevada en el que se basa el señor Muñoz. Nunca en mi vida he escuchado tanta sandez, nunca, jamás en mi vida he escuchado tanta barbaridad. La constitución política del Estado, en primer lugar, este librito de mierda, vuelvo a repetir, un libro de mierda, el 30% de este libro es incumplible, el otro 30% lo han violado y el otro 30% uno puede decir que está vigente. En ningún lado de este librito dice, el pacto fiscal estará sujeto a tener los estatutos autonómicos en vigencia. primer, primer error grave de este señor Muñoz. Segundo, en esta constitución no dice el pacto fiscal vendrá a puta, ¿cuál será pues la palabra? a acercar a los departamentos que hayan tenido, a los departamentos o a los municipios que hayan tenido una ruptura con el Estado. Con puta madre, no se puede ser tan burro, hombre. ¿Cree que nosotros somos burros? No pues, este, asambleístas. Me desdigo de lo de burro para no darle gusto que me, lo pienso pero no lo digo, ¿ok? Me desdigo, pido perdón, ¿ok? Está dicho. Pero no se puede ser tan neófito en leyes. No se puede ser tan principiante, tan principiante, tan básico y rudimentario. No son insultos. Pero esto es básico y rudimentario. ¿Cómo puede ser que nos diga a nosotros que está sujeto a la vigencia de un estatuto? Pero después de eso, que no ha habido ruptura entre departamentos y que finalmente, él mismo se les dice cuando asegura, después vamos a aplicar esto cuando estén los resultados del censo, ¿los resultados del censo van a generar la ruptura como para hacer un pacto fiscal? Puta madre, no pues, hombre. ¿Saben qué es lo peor? Que se le paga a este señor para que hable estas burreras, hombre. Para que hable estas sandeces. Lo peor es que viven del erario nacional, del erario departamental y no merecen el sueldo que ganan. No puede ser que este señor esté hablando lo que está hablando y que nadie lo pueda criticar porque es racismo. No es racismo. Es discriminación. No es discriminación. ¿Por qué va a ser discriminación discutir o debatir? Lo invito a que venga y se sienta aquí. Lo invito a que venga y me diga lo mismo y se lo voy a decir en su cara. Pero háganos el favor, hombre. Es que no puede ser que tengamos que quedarnos callados cada vez que alguien sale con semejante patabaco. No, no, es que son muy jóvenes. No estoy faltando a los jóvenes, pero son muy jóvenes. ¡Ah, la mierda! Entonces, el problema es la juventud. ¿Y cuántos años tiene el 60? Ah, entonces tenemos que perdonarlo porque el joven también es joven. No puede ser, hombre. No puede ser. Háganos el favor. Tengan un poquito de cuidado con lo que están diciendo. ¿Cómo puede ser que nos falte el respeto cobrando una dieta que no le corresponde? Porque no tiene idea de lo que habla. La ruptura institucional entre los tres niveles de gobierno pueden generar recién un pacto fiscal. ¡Mierda! Y entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Porque la Constitución habla que después del censo va a haber un pacto fiscal. Y un pacto fiscal es un acuerdo entre todos para que a todos les vaya bien. Ya lo han demostrado hasta el cansancio a la gobernación y el Comité Pro Santa Cruz, Carlos Hugo Barberí, Darío Monasterio. Ya lo han demostrado hasta el cansancio. A mí en lo personal, yo en lo personal me siento agredido. Me siento agredido como ciudadano por las palabras vertidas por este señor porque cree que nosotros somos burros. Ya dije, yo retiro la palabra burro que le dije. La retiro y pido disculpas. Eso, eso, no me obliga a no pensarlo. Pero además, no estoy hablando del jumento, de cuatro patas, del asno. No, estoy hablando en el lenguaje coloquial. Así lo estaba hablando. Y no tiene nada que ver con discriminación ni con racismo porque no hay donde diga racismo ni de donde esté discriminando yo. Pero además, no lo puedo discriminar yo a él porque él tiene un cargo oficial. Él está por arriba mío. Se discrimina sobre todo a los de abajo. No le estoy diciendo, no estoy usando términos racistas en ningún caso. Porque a lo mejor se le ocurre intentar una cosa de esas. Claro, y Carlos Subiranda va a ir a meterse ahí a ver si alguna puede ganar. Porque está, está cobijando y está empujando a los que están en la denuncia contra el periódico El Deber. Está en esa también Carlos Subiranda. ¿Con quiénes? Con los extorsionadores de Streitzer. Porque él es así. Él está enfermo de, 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 de la desesperación porque sabe que se le acabó su momento. Pero, volviendo al, al señor Muñoz, de verdad, sería pertinente que si no sabe, no hable. Porque no es correcto que uno lea, uno estudie, uno se preocupe, uno, uno leche por todos lados y este señor se largue con semejante barbaridad. ¿Qué sentido tiene entonces leer, estudiar, indagar, mirar toda esta cosa? Póndelo para pico castelo. Este es un eslabón más que nosotros estamos apuntalando. Felicitamos de que la gobernación tome las cosas en serio en este sentido de poder presentar esta demanda. Porque es una de las, de las fallas que está teniendo el gobierno, una tozudez que no quiere comenzar con el debate de lo que es el pacto fiscal. Los plazos ya se cumplieron, los resultados oficiales se presentaron el 31 de julio, el 31 de enero ya venció ese plazo que es fija la ley marco de autonomía. Y obviamente el gobierno, cada vez que demora, nos está impidiendo a todos los bolivianos de que podamos tener esos recursos que deben tener acá en el departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. Los recursos adicionales nos van a favorecer a todos los bolivianos. Aquí nadie va a perder, todos vamos a ganar. Y creo que eso es lo que no le agrada al gobierno, es por eso que se opone a que haya un pacto fiscal. ¿Saben cuál es el problema? Que hace seis meses le dijeron a Papico Castelo vamos a conversar con vos y lo tienen a vuelta. Le han metido los dedos a la boca hasta que se cansaron. Ya están jugando con su campanilla. Ese es el problema. Gracias.